Sí, nosotros el consultorio jurídico gratuito lo atendíamos en General Rodríguez para la gente de General Rodríguez, porque nuestro departamento es moreno General Rodríguez y consideramos como colegio que no podíamos hacer que la gente de General Rodríguez se traslade acá para ser atendida. Entonces nos otorgaron un lugar, quien era en ese momento presidente del Consejo Deliberante de General Rodríguez, Carlos Paz, nos había otorgado un lugar en el Consejo Deliberante en el tercer piso y ahí se atendía todos los días miércoles de 10 a 2 de la tarde. El día martes nos llaman por teléfono para avisarnos de que no se podía atender más allí porque iban a reestructurar el lugar y se necesitaba para otras actividades ese lugar. A lo cual nosotros quisimos dejar bien aclarado que no fue el colegio que incumplió con la gente que nosotros teníamos citada para el otro día para atender e inclusive teníamos otorgados ya turnos hasta enero. Bueno, tuvimos que traer la atención de la gente de General Rodríguez a Moreno, pero puedo llegar a decirte que hoy tuvimos una novedad, nos llamó la nueva integrante, la nueva presidenta del Consejo Deliberante, la señora Mariana, bueno, no me estoy acordando justo en este momento del nombre, te pido disculpas, pero bueno, me llamó ella, que era la misma que me había dicho de que no podíamos nosotros atender más, para decirme que estuvieron hablando con la Casa de Justicia para que nosotros nos trasladáramos a atender allí. Le dije que así voy a hacerlo, que voy a llamarlo y mientras tanto seguimos atendiendo a la gente de acá. Bueno, esto es importantísimo, digamos que se va a seguir atendiendo, lo que va a cambiar es el lugar nada más, o sea, estiman a partir de cuándo, cómo se va a llevar adelante y para aquellos que no conozcan de qué se trata esto, también se lo resumimos. Bueno, yo no sé desde cuándo vamos a atender la Casa de Justicia porque recién hoy tuve esta llamada, así que tenemos la feria en el medio, pero nosotros seguimos atendiendo igualmente a la gente en feria, no atendemos todos los días, pero sí atendemos cada 15 días para no dejar a la gente desabastecida, gracias. 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 Gracias.